Nombre y a su nombre hay poder en Jesús, hay poder en Jesús Vamos rápido amado hermano saque su Biblia Si usted no trae Biblia acérquesele a un cristiano o dígale a un mujer que le preste una a su nombre Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Hechos capítulo 7 versículo 55 Cuando lo tenga dígame un amén y si no lo tiene dígame aleluya pero aquí se va a adorar a Dios Usted lo tenga o no lo tenga Antes de leer la Biblia quiero decirle que me acompaña mi amada esposa Lady Monegro Mi amado hijo También me acompañan tres amigos míos Luigi, Brian y Zacarías Que Dios los bendiga Soy un evangelista que me congrego y diezmo Me congrego en la iglesia Pacto de Vida Eterna a su nombre Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del potente Espíritu Santo de Dios Dice así Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Padre gracias por tu palabra que fueron leídas Dios mío Padre háblanos a través de ella Que seas tú rey de gloria Hablando en esta noche Cierre su Biblia, levante su mano, dele gloria a Dios Denle un aplauso al Padre, denle un aplauso al Hijo y denle un aplauso al Espíritu Santo Hoy quiero ministrar bajo el tema Apedreado pero viendo gloria Su nombre sea la gloria Estamos leyendo de un hombre llamado Esteban En el cual mi hermano dice la Biblia que fue apedreado Pero este hombre que fue apedreado vio la gloria de Dios Usted diría varón pero como es esto Como es esto que un hombre Como es esto que una mujer Como es esto que un joven Como es que un niño puede ver la gloria de Dios En un momento difícil En un momento mi hermano En donde los pronósticos están en contra Yo vengo a decirte hoy de parte de Dios Yo no he venido manejando 10 horas aquí Para decirte algo que no te va a cambiar de nivel Si Dios permitió que yo estuviera aquí Es para darte una palabra Que hoy te va a cambiar Usted diría Y como es que puedo ver la gloria de Dios Sencillamente amado hermano Sabe por qué a veces no vemos la gloria de Dios Porque nosotros como hijos de Dios En vez de tener la mirada enfocada en Jesús Tenemos mala enfocada A veces tenemos mala mirada enfocada En las cosas terrenales Como así varón Hay gente amado hermano Que tienen su mirada enfocada En unos cupones Que le da el gobierno de comida Y Dios te dice No mire los cupones Aunque no sean malos Mira Jehová Girés El Dios que suple Ay, 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 ay Si usted reciba la palabra Dígame Usted diría varón Y como así También hay gente amado hermano Que están postrados Y más se fijan En lo que pueden tener En un seguro médico El seguro médico no es malo Pero hay un Dios que se llama Dios Rafa Que cuando tú lo pones primero a él No hay que ir a emergencia Sino que te sale Repita conmigo rápido Apedreado pero viendo gloria Apedreado pero viendo gloria Ay, 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 ay El pueblo no quiere repetir Apedreado pero viendo gloria Y usted diría Predicador ¿Y por qué que usted me pone tanto a repetir Las mismas cosas? Lo que pasa es Que yo soy de los predicadores que digo Que no es que yo salte No es que yo brinque Lo que te va a sostener en medio de la prueba Lo que te va a sostener en medio de la prueba Es la palabra Y cuando tú estás pedreado Tú vas a decir Yo voy a poder mirar a gloria Porque Dios Ay, 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 ay Donde está la gente que vinieron al lunes de fuego Ay, ay, ay Hoy yo quiero basarme a locución Basado en un principio Que te escuché a ti Diciendo en un lunes de fuego Tú dijiste Que en un lunes de fuego Cualquier cosa puede pasar Pero si usted está sentado así Déjeme decirle Que usted tiene que venir Ay, 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 ay Donde está la gente que vinieron A provocar Si usted es un provocador Póngase de Usted diría ¿Y quién este loco Que viene así? Yo le voy a decir algo Antes de comenzar a predicar Yo no sé si ustedes son De los que escuchan la profecía Y después no la creen Pero aquí vino un profeta Y dijo Esta es la tarima En donde los matías Van a ser exhibidos Quizás tú no me conoces Pero fue Dios que me Hoy yo le digo a la gente Que el internet Arrebata Cuando me quito la corbata Mi esposa sabe ya Lo que va a pasar Apedreado pero viendo gloria Apedreado pero viendo gloria Es muy bonito ver la gloria de Dios Pero cuesta ¿Usted cree que yo estoy predicando aquí? Con un saco y una corbata Para emocionarlo Yo no soy animador Yo lo que soy es un provocador de la gloria Por ahí ha traído amigos míos que me conocían del mundo Y tengo palabras para ellos No porque sean amigos míos Puedo decirles que si Cristo lo hizo conmigo Lo puede hacer con ustedes Y usted diría El mensaje está impantante Pero dime Enséñame la marca Yo también estuve apedreado Y vine a gloria Un primer ligo que Dios me dio Después que me lo dio Pasó algo que me descarrilé La promesa era condicional Y cuando Dios me dio la promesa Me debí del camino Y el que me dio la promesa También me quitó la promesa Alaba Pero eso llamó mi atención Y cuando me metí con Dios Eso es lo que provocó Que me metiera más con Dios Porque hay procesos Que el diablo provoca Que después te va a tener que venir a pedir perdón Y decirte que salga Como le digo a Pablo Sal de la cárcel por favor Apedreado proviendo gloria Estamos caminando En un ministerio misionero En donde fuimos a Santo Domingo Por un mes y pico Trabajando para la obra de Dios Y allí Dios nos bendijo ¿Y qué sucede? Cuando estábamos allí trabajando Dios me había dado La bendición Y entonces cuando vengo para atrás Me doy cuenta Que Dios me había premiado nuevamente Y que no solamente Yo era el hombre Que había perdido un hijo Ahora era el hombre Que el diablo quizás Me hizo desviar Pero por volver El camino de Dios Dios volvió Y me bendició ¿Y qué pasó? Entonces estoy allá Y cuando estoy allá Dios me dice Oye hijo Lo que yo te he dado ahora Yo te lo voy a cuidar Haga lo que tú hagas Y digo bueno No sé por qué Dios me habló esto Y cuando me la acerco a mi esposa Le digo Lo que Dios no entrega Dios no lo cuida ahora Y después Ella se fue en lloro No entendió Pero qué sucede Más adelante Estuve Fui a comprar un regalo Para un baby shower ¿Y qué pasó Cuando fui a comprar El regalo de baby shower? Un accidente Y el accidente No vino por el lado mío Sino vino por el lado Donde estaba mi esposa ¿Y qué sucede? Una mujer con nueve meses Un accidente De repente me botan del trabajo Ay, ay, ay Botaste del trabajo Es perder Con qué mantener A tu casa Botaste de trabajo Es perder Una aseguranza Botaste de trabajo Con una mujer De nueve meses Amado hermano Déjeme decirle Que yo tuve apedreado Pero también vi la gloria Ay, ay, ay ¿Y qué pasó? Pasaste la historia Rápida Pasó todo eso Viene la ambulancia Viene el bombero Y la esposa mía grave Comienza a botar algo Y digo Dios mío Lo que tú me diste Tú dijiste Que tú lo cuidabas Aunque el diablo se levante Querete hacer un cambuflejo Lo que ya Dios dijo Dios lo va a cumplir Y en vez de enfocarme En la ambulancia En los bomberos Enfoqué mi mirada Al cielo Y hoy tengo ese profeta De nueve meses Aunque parezca de tres años A su nombre Esa es la gloria Que cuando oye Marquez Capiadosa También se prende en el coro Y cuando la sierva Estaba cantando Se levantó prendido Porque Dios no me entregó Muchachos Dios me entregó Un ministro Alabado sea Dios Y hay algo que me impacta En este capítulo 7 Que es el versículo 60 En donde dice Y puesto de rodillas Clamó a gran voz el Señor No le tomes en cuenta Este pecado Y hablando En este versículo Me viene A memoria Para conectar este mensaje A un hombre Que también Dios lo bendijo Porque nunca daño su corazón Este hombre Que te quiero hablar En estos nueve minutos Que me queda Escuchen bien Si trajo una libreta Apunte Se llamaba José La Biblia dice Que José Patoreaba las ovejas De su padre Jacob Cuando tenía 17 años Y informaba La mala fama De sus hermanos Alabado sea La gloria de Dios Y que sucede A este hombre Llamado José Sus hermanos Lo tenían Como un soñador Pero La Biblia sigue diciendo Que este hombre Cuando estaba Cuidando las ovejas De su padre Estaba informando La mala fama Que hacían sus hermanos La Biblia sigue diciendo Que su padre Lo amaba más Que a su hermano Y le había hecho Una túnica de colores Y ahora te vengo A decirle parte de Dios Que el milagro Que lo que Dios Te entrega Dios le ha puesto Fecha para ti Y aunque el diablo Se levante Tú lo vas a ver cumplido Y usted dirá Varón ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que cuando José Tenía 17 años Tuvo un sueño ¿Cuál fue el sueño? Ven acá Franklin Que estaban atando manojos Los manojos De los hermanos Se inclinaban a él Si yo me inclino a ti Tú me sostienes La primera revelación Es fácil Porque Dios Le estaba diciendo Que sus hermanos Iban a depender De él Y él lo iba a sostener Pero usted diría Varón Si yo leo La historia completa Eso es fácil Le dame cuenta Pero lo que me gusta El segundo sueño Ayayayayay Cuando él tuvo El primer sueño Se lo contó A sus hermanos La Biblia dice Que sus hermanos Aún más Lo odiaban Pero cuando tuvo El segundo sueño Fue y se lo contó Hay gente que no creen En tu depósito Pero cuando Dios Te da una palabra Son los primeros Que tienen el oído Para estar escuchando Lo que Dios te dice Me quedan ocho ¿Y qué sucede? Dice Tuve un sueño Once estrellas El sol y la luna Se inclinaban ante mí Y la gente Y los hermanos Y el papá Dijeron Pero ven acá muchachos Y creo que tú estás soñando Que tú vas a gobernar Sobre nosotros Y Dios Me habló a mí Y me dijo El segundo sueño Era la fecha Que se iba a cumplir El primer sueño Usted diría ¿Cómo así? La Biblia dice Que a la de 17 años Patronaba a sus ovejas Tuvo dos sueños Y cuando tenía 30 Faraón lo mandó a llamar En poca palabra Lo que Dios Le estaba diciendo Once estrellas El sol son doce La luna son trece Trece años Para que se cumpla El primer sueño Usted diría ¿Y cómo usted sabe eso? Si tenía 17 Cuando soñó Y cuando el sueño Se cumplió Eran 30 Calcule Si no son trece Por eso te digo Que lo que Dios Declaró para ti Ya tiene fecha Y está escrito Pero este hombre Llamado José Aunque él tuvo Los dos sueños Él estaba turbado Porque en la interpretación Y en la revelación Que tuve Él no sabía La función Del segundo sueño Y más adelante Te voy a explicar ¿Por qué? Usted diría Varón ¿Y cómo no va a saber Si era un revelador De sueño? Amado hermano La Biblia dice Que este hombre Pasó mucho proceso Y estaba en la cárcel Llegaron dos oficiales De faraón Uno era el jefe De los panaderos Y otro era el jefe De los coperos Y este hombre Le dijo al panadero Te van a mochar la cabeza Pero el copero En la interpretación Del sueño Lo iban a restituir Pero cuando él Le dio la interpretación Le dijo Copero Acuérdate de mí Copero Yo fui hurtado De mi padre Copero Yo estoy aquí Pero no he hecho nada Por estar aquí Inmediatamente Yo leí eso Yo me di cuenta Que él no sabía La interpretación Porque él estaba Pidiendo misericordia Cuando él tenía 28 Pero la promesa Era para los 30 Tengo que repetirlo Y usted diría ¿Y por qué tenía 28? Porque faraón Dice la Biblia Que dos años después Tuve un sueño Eso no está En la novela De Moisés Apedreado Pero vendo gloria Apedreado Pero vendo gloria Te vengo a decirle Parte de Dios Yo quiero fluir Yo quiero fluir Ah si usted no tiene Una libreta Comience a pararse Alabe Alabe a Dios Esto no es Dice que el predicador El dominicano Que viene a botar fuego Esto es Que si usted se une Conmigo Yo me uno con usted Hay un Mateo 18-20 Y ahí se glorifica La presencia de Dios Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mucha gente Quizá también Se preguntarán Como yo me pregunté Pero ven acá La revelación Que Dios le había dado El segundo sueño Era que el sol Y la luna Se iban a postrar Delante de él Con once estrellas Y usted de la Biblia Y dice Pero nunca vemos A un José Que le dice Luna Detente Y sol Detente Pero vemos Un Josué Que viene de la misma Descendencia Que es once generación De Josué A Josué Está moviendo Que se da el cumplimiento En donde un hombre Le dijo al sol Que se detuviera Y le dijo a la luna Que se detuviera Usted me diría ¿Y cómo usted sabe eso? Primera de crónica Capítulo 7 Del 28 en adelante Te estoy diciendo Que nada Lo que el diablo Quiera hacer Para descontrolarte Y para quitarte De tu camino No va a poder hacer ¿Sabe lo que? ¿Sabe lo que Dios Me enseñó? Hay dos fundamentos Fundamentales Que debe saber Un cristiano Primero Que usted está peleando Con un diablo vencido Y segundo Que el Cristo suyo Nunca perdió Una batalla Y ni la va a perder Pelea con el diablo Es pelear Con un carro Desbaratado Del yonki Vea el diablo Es ver un carro Desbaratado Del yonki Después que le pasan La aplanadora Alabado sea Dios Recuerda Apedreado Pero viendo gloria Ponte de pie Ponte de pie Los músicos Me ayudan ahí El dañedor El dañedor Que me ayude Vamos a la administración Levante la mano Ahí donde usted está Levante la mano Ahí donde usted está Alabado sea Dios Conéctese con Dios Conéctese con Dios Conéctese con Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Apedreado Pero viendo gloria Apedreado Pero viendo gloria Aya 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 Yo vengo a decirte De parte de Dios Que lo que el enemigo Está haciendo Y te está golpeando Y cree que te está matando ¿Sabes qué mujer? El diablo lo que va a hacer Que de soñadora Tú seas una reveladora De sueños Porque a este hombre José Cuando sus hermanos Lo vieron que venía Decían Aquí viene el soñador Aquí viene el soñador Pero Dios permitió Que cayera En la cisterna Que cayera En la casa de Potifar Y que cayera En la cárcel Para que le revelaran Los sueños Al copero Y el paradero Y luego de ahí Falaón no digo el soñador Digo el revelador Del misterio Y el manto de Dios Está aquí en esta iglesia Para decirle a ustedes Iglesia Ustedes pasarán De ser soñadores A reveladores de sueños El proceso Es para acercarlos más A la gloria 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 Gloria